lo que estamos viendo en nuestra pantalla es un vídeo que publica univisión donde se dice que en el momento que ocurrió el terremoto en méxico en el momento que ocurrió el terremoto en méxico se vieron unas luces en el cielo de qué se trata veamos el vídeo y lo a claro es la la cosa solar vamos a ver el vídeo nuevamente y eso ocurrió antes del terremoto volvemos y repetimos la imagen mira estás viendo eso allá ve el cielo a claro es la la cosa solar Sí, vámonos Vámonos Vámonos